La División de Deportes de la Dorada dio inicio a los Juegos Intercolegiados Súperate mediante un desfile por las principales calles del municipio en compañía de diferentes instituciones educativas como la Nacional Dorada, Institución Nuestra Señora del Carmen, Institución Educativa Marco Fidel Suárez, Purnio, Japón, Institución Educativa Guarinusito y Buenavista que hacen parte de esta importante competencia, las cuales lucharán por un cupo al zonal departamental de cada una de las disciplinas en fútbol, baloncesto, voleibol, fútbol de salón, fútbol sala y balonmano que se van a desarrollar en varios municipios de Caldas. Para esto emprendió el día de hoy con el partido inaugural en la categoría Prejuvenil Masculino entre el Isnaldo y la Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen, donde disputarán hasta el día jueves por un cupo a la final al zonal departamental de Oriente en el municipio de Victoria. La meta de nosotros es tener este año todas las disciplinas de conjunto en las finales departamentales. Ya el año pasado tuvimos medallas en deportes individuales y nosotros somos conscientes que la Dorada como segundo municipio más grande de Caldas en deportistas de alto rendimiento necesitamos que nos consolidemos para que los deportistas se demuestren a nivel departamental y nacional. De igual manera la administración municipal en esta ocasión se ha mostrado interesada en manifestar su apoyo por medio de dotación que le ha permitido a cada equipo a prepararse no solo físicamente sino mentalmente, ya que llevando consigo la vestimenta representativa de la localidad genera confianza y un compromiso para verse campeones en cada disciplina de los Juegos Intercolegiados Súperate. En esta inauguración contamos con la fase eliminatoria de la zona oriente en baloncesto, donde tuvimos en la categoría Prejuvenil a la Dorada, Victoria y Marquetalia, que es una de las potencias en baloncesto y en femenino también la Dorada, Pensilvania y Marquetalia, donde ayer el equipo masculino de la institución educativa El Carmen logró su título como campeón en la fase municipal, campeón en la zona oriente y va a disputar su título en la final departamental que va a ser en el municipio de Zupía o Río Sucio. Y ya pues las femeninas quedaron en el segundo lugar, ya no clasifican sino solo clasificaría a Marquetalia. Bueno, para que la comunidad esté pendiente o le siga el paso a todas las actividades deportivas, ¿dónde se van a desarrollar y en qué horario? Bueno, vamos a tener en el estadio municipal de lunes a miércoles el horario de las mañanas. En el Coliseo Aventura Castillo vamos a tener fútbol de salón desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde, de lunes a viernes terminamos fútbol de salón y seguimos con fútbol sala, ¿cierto? Terminamos fútbol sala y seguimos boli, boli y balón mano. O sea que todos estos 2-3 meses vamos a tener actividades dentro del Coliseo Aventura Castillo con los Juegos Intercolegiados Superate 2018.